Entre los días 13 y 16 de noviembre se ha celebrado en IFEMA la Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable más importante de todo el Estado español, Biocultura. Más de 18.000 referencias de productos de alimentación ecológica forman el mayor sector de la feria. Acompañado de otros sectores como por ejemplo, productos para la higiene y la cosmética con ingredientes certificados, textil orgánico, ecomateriales, muebles y decoración para la vivienda, energías renovables, terapias y medicinas complementarias, juguetes, artesanías, música e incluso libros y revistas. La Feria de Biocultura da la oportunidad de conocer los productos ecológicos y el bienestar en general. Este año en su trigés a medición en Madrid ha acogido a más de 700 expositores y 80.000 visitantes. Cada vez hay más gente receptiva, cada vez hay más visitantes y bueno, la gente se va concesionando poco a poco y eso es lo que más importa. Una cifra que aumenta anualmente e incluso supera la cifra de los visitantes de la feria celebrada en el pasado mes de mayo en el Palau de San Jordi. Asimismo, dobla la cifra de los visitantes en la feria celebrada en Bilbao en el mes de octubre.